¿Cómo le va, licenciado Filkenstein? ¿Cómo estás, Roberto? Qué placer saludarte. Quería preguntarte también, antes que nada, porque la verdad que iba a venir ayer y te iba a dejar saludos para Cristina por el cumpleaños. Sí. ¿Pudiste hablar con ella? ¿Le mandaste un saludo? Por supuesto, claro. Ah, bueno. No de parte tuya. Ah, por eso, si llegás a hablar, mandarle un saludo de nuestra parte. Y a los oyentes también. Me hago representación, me hago como un... ¿Es tu paciente el que te envía esto o corre por cuenta tuya? No, no, corre por cuenta mía, porque... Además, todo, digamos, es una mancomunión de gente. Es una mancomunión de... Ustedes ni siquiera saben bien quién es el paciente y quién es el... No, no, sí, mi paciente fue el compañero X, te referí, sí, obviamente, él también, pero se lo manda gritando, como tipo, ¡Cristina, me te amo! Porque, bueno, Cristina es como esa figura que nos hace tan bien y tan mal a la vez. ¿No es cierto? ¡Epa! 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 No me insulten. Todavía déjenme aclarar por qué digo... Poné el pi de las malas palabras, poné el pi... ¡Por favor! No me insulten todavía, espérenme un segundito. Yo creo que sí por... Vuelva a decir el enunciado. Que nos hace tan bien y tan mal a la vez. Nos hace tan bien y tan... A la vez. No, yo creo que psicológicamente ocupa el lugar de una excelente novia. Fuimos muy, muy felices. Se está poniendo todo muy complicado. Pero su recuerdo es tan bueno que nos hace imposible conseguir una novia nueva. No sé si alguna vez les pasó, ¿no? Lo vivieron con un amigo, eso de quedarse un poco trabado en una relación que fue muy buena y todos en la comparación pierden. Así que uno se la pasa simplemente recordando lo feliz que fue y no puede rehacer su vida realmente. Creo que, para colmo, Cristina... Hay tangos sobre eso. Sí, claro, claro. Y sí, bueno, el que vuelve. El que vuelve a verla. Y las cosas no son como en el recuerdo. Y no. Porque para colmo con Cristina como que tuvimos una vuelta. Digamos, esto fue una relación, ¿no? Pero como que fue una vuelta como rara. Como si hubiéramos vuelto con una pareja abierta, digamos. Nos presentó un amigo. Claro, claro. Una relación abierta. Y de repente, ¿qué hace Alberto en mi cama? Y Pamasa está acá del otro lado. Una muestra de que no estamos bien, no me va a dejar mentir Gabriela, es que seguramente muchos en el chat deben estar quejándose de que esté hablando en pasado de esta relación con Cristina. Pero, bueno, claramente eso muestra que estamos mal. Porque uno también ha hablado con amigos que estaban llorando por esa novia. y cuando le dices, bueno, pero olvídate, ya te seguí adelante con tu vida. Y te dice, no, todavía tengo posibilidades. ¿No es una charla rara esta? Sí. Pero bueno, yo creo que... Dale la oportunidad porque estás yendo a algún lugar. No, no, bueno. Tengo mucha confianza en el licenciado. Está en el terreno del amor, simplemente. Y para salir de acá te voy a agradecer, Roberto, porque la potencia de este lugar enorme, de este programa, casi se nos agotaron los cupos para la colonia, patria sí, colonia también. La colonia de verano. La colonia de verano para los chicos peronistas con actividades 100% adoctrinadoras. De hecho, pusimos un teléfono para hacer denuncias. Si él o la profe no te adoctrina, vos salís y me llamás, nene. Si no te habla del peronismo, vos salís y me llamás. No, no. Porque tenemos... Bueno, además las actividades son muy divertidas. Tenemos la marcha venenosa. ¿La marcha venenosa? Sí, que es una marcha, una manifestación en la que unos hacen de policía y los otros de las distintas orgas, ¿no? Y al que toca la policía tiene que bajar la pancarta. Es muy lindo. Está bueno porque te ahorras toda la parte de la violencia. Es como jugar a la tocada en vez del rugby. Sí, sí. Lo que pasa es que todavía no le aplicamos el protocolo de piquetes. Hasta este juego, por suerte, no se lo estamos aplicando. Tenemos también el patito CEO, que es el patito CEO que quiere echar a todos los de la empresa y el resto debe formar una comisión interna para resistir. Está el sindicalizado, que jugamos mucho también. ¿Cómo es el sindicalizado? Es como el quemado, pero al que lo toca la pedota lo desafilian del sindicato y pierde todos los derechos laborales y demás que afuera. Y otro juego muy lindo también es uno en el que los chicos eligen a uno para que haga el rol del exsecretario de Derechos Humanos de Macri que cuestionaba el número de desaparecidos y el resto de los chicos eligen un color. Si los atrapa el exsecretario de Derechos Humanos de Macri se transforman en negacionistas. El juego se llama Abruj de los colores. No. Es muy divertido. ¿Quién es Abruj de los colores? Tiene que contestar el otro. Muy lindo. Y si cuando el chiquito pierde no es que tiene que ir a Berlín a buscar la prenda sino que va al FMI. Y ahí firma un acta acuerdo con prendas para cumplir de acá los próximos tres años. No. Es muy lindo también. Así que traigan a sus chicos todavía quedan algunos cupos aquí a Patria Sí Colonia también para todos los chicos peronistas. Roberto, tengo muchas cosas para decirte. Tuve analizando, seguí, sigo analizando y preocupado por la psiquis de nuestro presidente, Roberto, por su actividad en Twitter. Salió un informe en La Nación con toda la actividad en Twitter y qué sé yo, que fue lo que habíamos hecho más o menos acá en Ico no me deja mentir porque estuvo presente. Habíamos hecho un informe muy exhaustivo, pero claro, como lo hace La Nación con dibujitos y todos los chirimbolos. Ay, qué bien La Nación, si lo hace el psicólogo no pasa nada. No. Pero lo bueno es que pudimos poner en números, ¿no? Y lo que decíamos acá se confirmó, ¿no? 30% de sus tweets son elogios a él mismo. Casi 1.200 elogios desde que asumió a él mismo, tuiteó Javier Milley. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención y que indica también cierta infantilización preocupante del presidente, que se suma a lo de ella empezó cuando se retiró. A Lali, busqué entre sus me gusta y vean lo que encontré. Le da me gusta a una encuesta en Twitter que no tienen rigor las encuestas de Twitter. Lo podemos sacar por las dudas, si quieren, rápidamente. Donde se ven dos barritas, dice que el 90% la podría volver a votar a Milley y tiene dos barritas cortitas y una larga en el medio y el usuario de Twitter dibuja como un miembro viril. ¿Y él le puso me gusta a eso? Claro. Decime, ¿qué persona mayor de 10 años puede ponerle me gusta a alguien que dibuja un pito? Bueno, si a él le gustó. Bueno, qué sé yo. Bueno, no, está bien, pero no. Una cosa es que te guste el pito en sí como objeto y otra cosa es que el dibujo infantil de un miembro te mueva todas esas cosas a la hilaridad, ¿no es cierto? Pero no somos los únicos que estamos preocupados, Roberto. ¿Se acuerdan que Massa pidió un psicotécnico para Milley? No se hubiéramos salvado de tanto. Bueno, Macri lo mandó a hacer un psicotécnico ayer en vivo con Majul. Majul, lo mandó a Majul a hacerle un psicotécnico a Milley. No sé si lo vieron, la dinámica de la entrevista era como un test de Rollard en donde le iba mostrando imágenes y Milley tenía que ir reaccionando. Ah, es verdad. Pero me refiero a un episodio especial. Vos decís que Macri, que es el dueño de una nación más, lo mandó a Majul a hacerle eso a Milley. Hacerle un psicotécnico a Milley en vivo y en un tema en particular con el tema de Conan. ¿Recuerdan el famoso episodio de la entrevista con Trevuk? Sí. Vamos a recordarlo un segundito. ¿Por qué no pude ser un buen padre? Ahí le muestran a Conan y él se distrae completamente. Una vez te escuché, creo que fue el programa de Andy, con The Soft, creo, si no corregí. Sí, sí, bueno, ya está, Javier, volvé acá. Lo escuché mal. Trevuk se incluso fastidia un poquito. Pero bueno, vean lo que hace Majul en la entrevista de ayer a la noche. Véanlo. Esta figura. Asumo que querría estar representando a Conan. Sí. No sé si es Conan, es un Conan. ¿Es Conan? No, no es Conan. O alguien, ah. No, Conan tiene que, le toma toda la máscara, la cabeza, tiene una raya blanca en la nariz. Bueno, esa parte a alguno le va a sonar otra cosa, pero evidentemente no funcionó porque se trató de un Conan falso, ¿no? Pero vean cómo Majul confiesa en el programa posterior que lo mandaron a hacer esto. Escuchalo. ¿Esto qué es? Un perro. Esto me hicieron mostrarle al presidente en la entrevista que le hice. Está jodiendo. No es un perro cualquiera, ¿no es? No es el perro del que es Conan, sino es un... alguien parecido a Conan. Yo no sé qué sienten ustedes, pero claramente me parece que Macri también está preocupado por la cabecita loca del presidente y le... A ver, mostrarle una foto de uno parecido a Conan, a ver cómo reacciona, porque si llega a reaccionar igual en Trebuch, pintamos todo. Yo creo que en la próxima, el lunes que viene que seguramente le van a hacer otra nota en el programa de Majul al presidente. Sí, en este caso no es íntima, sino que es recontraíntima. Sí, a la próxima va a ser revolucionaria o... Otro nombre, le vamos a poner dos nombres distintos. Pero Majul le va a decir directamente dibujá un círculo sin levantar la lapicera, dibujá un nombre bajo la lluvia, ¿viste? veremos, veremos, Roberto, si pasa el texto. Muchas gracias, licenciado. Un país unido por la radio. El Estado de Radio 107.3 Nuestra Radio